Estamos ante el primer apole en el Mercadona. Quiero capellanes y si no, no pillas, ¿sabes? Así que voy a esperarme una hora y media aquí. A las 8 y 20 y ahora a las 9. Tampoco la gente pasa, viene y queda mirando así, ponen caras. Han venido ya dos que me han preguntado que a qué hora abren, que es que no lo pone claro. Me vienen y me preguntan la hora, yo como estoy el primero, me quedo mirando. Madruga anda, son las 8 y media ya. Tienes con los ojos pegados. Estoy un poco nerviosete, es que soy el primero y voy a pasar y que no sé a dónde acudir. O sea, voy a pasar a la pescadería y voy a pillar el número. Me queda alguien delante, no, soy el primero. Y además ha quedado un día muy bueno. Está empezando a llover. Es muy fino, no cala, no cala. Mira, estoy. Veis al chico que está viendo vídeos guasretes. Bájale la voz, chaval. ¿Qué tan hay? ¿Sabes? Tiene ya una seguridad. Porque aquí como viene la gente a lampar. Bueno, yo no estoy a lampar, porque yo soy el primero. Hay una muchacha de proseguro, se me queda mirando y yo hago así. Y me abre. Ni paso antes. Total, quedan 19 minutos. Por favor. Estoy contento. Chicos, madrugar, ¿eh? Aquí en madrugada, Dios le ayuda. ¿Lo habéis visto? No ha abierto. Pero se haciera otra vez. Yo soy el primero, o sea, que eso a mí no me afecta. A mí esas vacilas, chicas de seguridad. Me ha dado unos guantes, mojado con alcohol. Para desinfectar el carro y demás, para que paséis ya. Mire, el primero son calidades. Me emocionado, joder. Flip, tío. Primero la pescadería, tío. Buenos días. Buenos días. Se da todo. Esto es que es otra cosa, la verdad. Ahí está. Lico de capellanes. Ha merecido la pena, el esfuerzo. Ha merecido la pena, el esfuerzo. Gracias. Gracias.